Y la meta Acosta Viene para Gianni Parecía adelantado Deja Gianni Toca atrás Orihuela Otra vez por Orihuela Abierto Gianni Vamos para Gianni Buena acción Bien para Gianni Buena acción Viene Gianni Aceleró Si te gusta Magiani Por abajo Romero Se apoya con Coronel Orihuela Ahora para manejarla Sale del ruido Orihuela que toca para Acosta Guillermo Acosta Ante la marca de Nicolás Fernández Aparece en la escena Y cambia de frente Pereira Para Tesuri Tesuri con triple R Bien por Ruiz Rodríguez Una de más Rebote Y el disparo Estiga Rivia Se viene Orihuela Sánchez Orihuela Acosta Pereira Orihuela La Bartolea La meten para Romero Saca Benítez La cambia Bianchi Orihuela Pereira Va Pereira Pilota que pretendía ser para Coronel Llega Orihuela Bola atrás Tiene que esforzarse El bebé Acosta Tesuri Levanta centro Tesuri Orihuela que cabeceaba Rebote atrás Le queda para Pereira Va Pereira La individual Va Pereira Soltó el segundo paro Menéndez La mete Marchiori Venía para Pereira Abrió Pereira Orihuela Pereira Presiona la clanevitra Otra vez por Orihuela Busca el centro Medio está pidiendo la Pereira A Joaquín No puede De Pitón Tremendo Atlético Tucumán A un punto De la Sudamericana Está quedando Orihuela El toque Para Ramiro Ruiz Orihuela y gol Orihuela y gol Menéndez 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 Gol 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 Pelotazo del arquero Mancilla Recupera Orihuela El autor del pase Gol Del segundo Otra vez Ramiro Ruiz Orihuela Ramiro Ruiz Ramiro Ruiz Ramiro Ruiz